Ya no sé qué estoy haciendo, estoy harto del encierro, ya me estoy enloqueciendo Cuarentena, ya subí coreografía por mierda, ya me vi todas las series de planeta Hasta me hice tutoriales de belleza, qué boleta Cuarentena, ya no suban ejercicios en su cuenta, que estoy viendo a la vecina medio buena Me despierto pa' la hora de la cena, estoy harto de esta fucking cuarentena Cuarentena, na, 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 na Esta fucking cuarentena Esta fucking cuarentena Un poquitico de flick Un videíto pa' tiktok Moviendo el burro un poquito Y no te olvides del grito Empide mi teza, nena, nena Están lindan como Selena, nena Quiero un poquito de gasolina, nena Porque ella sabe que está buena y va Vantena, yo subí coreografía toda mierda Ya me vi todas las series del planeta Hasta me hice tutoriales de belleza Qué boleta, cuarentena Ya no suban ejercicios en su cuenta Que estoy viendo a la vecina medio buena Me despierto pa' la hora de la cena Estoy harto de esta fuckin' cuarentena Na, 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 na Cuarentena, na, 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 na La fuckin' cuarentena La fuckin' cuarentena Na, 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 na Cuarentena La fuckin' cuarentena La fuckin' cuarentena La fuckin' cuarentena